¿Qué tal si todos nos unimos para encontrar el casco de coco? Eh... bueno, no... Estuve hablando con Aquarius y resulta que ese mapa dice que deberíamos ir a... ¡Bora, bora! ¡Vamos, tontines! ¡Vamos, aventurero! ¡Te encantará esto! ¡Bora, bora, bora! Un minuto, ¿qué tal si nosotros tres que tenemos una relación afectiva vamos en esta nave y ustedes que no son tan importantes van en la otra? ¡Vamos! No quiero tener que soportar a estos tontos piratas ¡Eh! ¿Tú eres el piloto de esa nave? Sí, soy yo Eso es increíble, mi nombre es Perry Jump Kick ¡Tranquila, chica! ¡Adelante! ¡Bienvenidos a mi humilde hogar! Es hermoso Ah, bien, creo que mejor me iré a tomar un poco de aire ¿Lo ves, pa? ¡Él trata de matarme! No, hijo, solo es arte No te ha matado de verdad Está bien, pero ¿escuchas la música? Desaparecer Al oso desaparecer Oye por ahí que a alguien le gusta el cóctel de frutas Escucha, esa es una granada ¡Oh, claro! Es la costumbre ¡Oh, oh! ¿Dónde está el baño? ¡Es la décima vez que te lo digo, Marcel! ¡Es por allá! Eh, estos piratas aéreos no ser muy inteligentes ¡Marcel! ¡Ahí nos lavamos las manos! Ok, chicos, ahora sujétense a mí ¡Oh, raños! ¿Crees que estará bien? Chicos, tienen que aprender a decir las cosas como son Y cuando sucede un accidente como ese, digan ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Ey, eso se siente bien! ¡Oh, hola! ¡Ah, hola, Perry! ¿Puedo intentarlo? Soy bueno con las manos ¡Oh! ¡Wow! Eso fue raro ¡Ey! ¿Por qué no hacemos esto juntos? ¡Oh! Ah, lo siento, estaba buscando el baño No, no, ven aquí afuera, disfruta la vista Bueno, puedo aguantarme ¡Oh, wow! Es majestuoso Sí, en ocasiones me gusta estar aquí y centrarme Escucha, sé que he intentado asesinarte varias veces Pero un hijo de Gale no puede ser malo ¿Sabes qué? Tu estilo es interesante ¿Puedo tener esa cosa? Sí, diviértete ¡Qué bueno es ser latoso! ¡Aquí están! ¡Aventurero! ¡Hola, chicos! ¿Entonces intentó matarte? Bueno, un par de veces, pero está bien ¡Se va el tren! ¡El templo es por aquí! Perry, me enseñas a usar el cañón láser Ok, piensa rápido ¡Ah! ¡Oh! ¡Ok! Eres divertida Solo debes apuntar y luego... ¡Hey, hola! ¿Qué fue lo que pasó en la otra nave? ¿Es en serio? ¿Ves allí? Recuerden que hay muchas trampas explosivas y obstáculos aquí Así que tengan cuidado ¡Gelatoso! ¡Diablososo! ¿Qué? Creí que sería divertido ¡Oye, pa!